A las buenas gente, ya por fin, con las 8 medallas en nuestro haber, ya vamos a centrarnos en la prioridad máxima, que es encontrar al Equipo Plasma y detener sus malvados planes. Ahora que ya tenemos la octava medalla, vamos a trastear un poco por la Ruta 22. Para eso hay que superar un pequeño ladrinto de agua. Aquí, si tenéis suerte, podéis encontrar Pokémon de tipo agua bastante interesantes. O sea que, si os veáis un poquito, igual tenéis una sorpresa agradable. Bien, Ruta 22, estamos aquí. Y vamos a enfrentar a Comedezay con un combate. Starmid, interesante. De inicio teníamos a Lucario, pero mejor lo cambiamos. Cosa estrigada. Un chip, perdón. No aguantando bien. Cosa estrigada. Cosa estrigada. No aguantando bien. Con persecución, ya que tiene tiempo así como secundario, bastará para... ...quintar el asunto. Un Drathion... Aquí sí que sacaremos a Lucario. Así usamos los ataques de ritmo tierra, que le hacen bastante bug para Drapion. El ataque de Púas Tóxicas no es un ataque directo, por así decirlo. Así, a la que saques un Pokémon, te lo envenenará nada más saliendo. Un poquito de seguridad, hombre. Anda, ataque óseo, y a volar. ¿Qué nivel tendréis cuatro para Drapion? Bueno... Ahora, podemos continuar nuestro camino. A ver qué tenemos aquí... Un Amon Goose. Bueno, aún no. Te lo ponearé mucho más. Sacaremos a Karni. Y le resuelvo a la bopetita. Un Amon Goose. Maldito cabrón. Lo has envenenado fuertemente. Cuando te pone gravemente envenenado, no es que pierdas una cantidad fija de pese, sino que... Oye, bro, en el primer turno perderás un poquito, luego un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, hasta que te lo desvite. Así que, vamos a... Pero, ya no es como en las otras generaciones que perdía... Pese a cada paso. Vale, aquí paso perdías... Pese hasta que se editaba. O sea, que dentro de lo malo... No está mal. Vale, otra. ¿Estás perdida? No hay gana de vida. ¿Se ha indicado un tarro de nuevas horas? Vale. Ahora es como entretene un antojo de helado. Hay o hielo? Me... Ahí tenemos, Slyther. Otra향os hip hop. Una metrosgle de helado es un k aimer. At Times. Yo que, también enero te den, esto lo qué es. ¿1 es un tr Zero raid? Adiós, Slider. O sea, X whoosh. No sabemos que cambios de gana en un camo turco? Pero esto lo dejo hace bastante. Ulledote, si es malvito. O sea... También pierde lo suyo. Y si seguimos avanzando... ¡Oh! Mira a quien tenemos aquí. ¡Aterrakion! Que es el tercero del trío de bestias. También conocido como los parachines místicos. Ya has visto a Cobalion. Ya has visto a Viridian. Y ahora has visto a Terrakion. Sí. Me estoy enfrentando al equipo Plasma Clomo. ¡Mmm! ¡Gracias! Bueno. Ya se verá. ¿Ve a caminar? ¿Otro monito de Craster? ¡Ay! ¡Oh, yeah! Como ya te imaginarás. Terrakion también está ahí. Para que lo captures. Pero como hicimos ya. Con sus dos amiguetes. Aún no. Vale. No lo han colado con otro Among Us. Y el nivel 47, caray. No, gracias. Esto de aquí... Es ni más ni menos que el boquete gigante. Pero hay un problema. Y es que aún no se puede entrar. Ah, ruta 21. Para allá que vamos. Así que cogemos aire y vamos a volar. Hasta Ciudad Marga. Primero hacemos las curas pertinentes. Bueno, me acabo. Nuestro Pokémon ha cobrado algo. Y la ruta 21 queda justo al sur. ¿Ves? Ahí mismo. Esto ya es la ruta 21 propiamente dicha. Vamos a ver si hay algo aquí despegable. No, aún no. Aquí la... No tenemos miedo de los Pokémon que tienen los entrenadores. Son más grandes Pokémon de tipo agua. Así que... Recomendable que... Vienas el Perior. O en mi caso Céstrica. Lo pongas el primero. ¡Vamos a verlo! ¡Claro que son grandes! ¡Me han sacado a la montaña que nada! ¡Al maldito Bailor! ¡Chispa! ¡Prujita de ti! ¡No sé cómo puede ser agente de Pokémon en casa! Porque tenerlo debe ser una tortura. Porque yo creo que este es a la que me gusta como mínimo una piscina olímpica. Asunto zanjado. Esa es la cuestión de ir nadando un poco. Ahora te encontré... Una de entrada. A una vuelva. Un Jellysen. Bueno, un Freedish. Freedish, perdón. Para distinguir si es macho o hembra... Solo tienes que ver a su color. Si... Como este... Es de color rosa... Es hembra. Si es de color azul... Es macho. Y esa misma regla se aplica a los Jellysen. Es de esos pocos Pokémon... Que tienen dos tipos de colores distintos. Según su sexo. ¿Por qué le di? El Pulpo Ball. Seis pasos, ¿eh? No hay cosita. Los tribales de la parte inferior derecha indican el tipo, ¿eh? El secundario está marcado por los tribales. Y el fondo es el principal. En caso de que sea tipo puro... Como se explica... O Aigon... El tribal estará en negro. Es para que no os liéis. Vaya... Y hay que pasar sí o sí. Vamos a poner a alguien el primero... Y que gane más experiencia aún. Música sin este insight. Música sin este insight. Música sin este insight. Música sin este insight. Y ya vamos a ir a go. Si en mi game ve como puede cargar eso. Música sin este insight. que se merece unos minutos. Chuu, sin dudarlo. Se ha librado por los pelos. Y adiós. Sacaré a... Y que... Y que arremate la jaena. ¡Ale! ¡Areol! Y le llevas toda la experiencia para ti solito. Alcanzando el nivel 36. Muy bien, si era lo tuyo. No dejaré a menos así... Para ser aceptables. Y los recuperaré a ambos. Y ahora... A continuar la marcha. A ver... A ver... A ver... A ver... Qué buen doctor. Que nos sacará... Alomomola. Maldito nombre. La districa es cosa tuya, eh. A ver... 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 ¿De qué le va a servir? Si... Si es caso... Y... Y... Lo freirá... O le faltará poquito. Bueno... El Tawar no me fue lo que esperaba. Y bueno... Lo volteó cruel. Lo volteó cruel. Bueno... Pura total no influye nada. Solo... Le quita la paralisis. Y... Se ha librado. Y... Ha vuelto al verde. A ver si acabo contigo de una vez. Mala... Ahora sí. Y tal... Y Zepstrika se convierte en nivel Pokémon y el equipo alcanza el nivel 50. Y el doctor me cura a los Pokémon. Así que ahora ya... Si quiero curar al equipo... Ahí mismo. No lo sé... Un abrazo... Paoop... Pues de verdad que vamos a sacarlo a marginingles... Y ese tipo de agua. Páoop... Eh... Un Scyl. Vamos a intentar capturarlo... me parece que no me afecto el que criticó, por favor me ha faltado poquito voy a dar a capturarla Vale, ha atrapado. Sí, ahora ya tenemos un valioso sí que se va a la caja. Y ahora, para cortar el vídeo, vamos a saltarnos un pequeño trecho y así mostraros directamente el camino. Simplemente hemos de saltar este puntículo y nos enfrentaremos a una Ranger. Esto es un libra, o sea que ya aquí tenemos que aplicar dragones. Porque es la evolución de Trapi y la pre-evolución de Flygon. Que ese sí que no es tontería. Pero con otro dragón no hay nada que hacer. 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 Y seguiremos dandole la tra tra dragón. No ha sobrevivido. Usaremos un pulso dragón Vamos a bajarle lo justito Luego lo rematamos Bien Nivel 28 para ahí La cosa pinta bien Bueno Una vez derrotada Ya Tras roterada ya casi Vamos Y tratamos el multículo de la derecha Vamos a usar un revivir para Golduck Que nos lo han dejado hecho unos zorros Un combate que he cortado Para no agarrar mucho el vídeo Y pues Preparado que Uno de los próximos va a durar casi 40 minutos Eh, avisado si estáis Eh, avisado si estáis Y hemos de bajar Ah, se ha contado una laguna Vamos a ver aquí Una escama de corazón No sirve mucho No sirve mucho Aún Una pa' aquí Una pa' aquí Pues Hay que subir Otro lo sirve Y a nivel inferior Que le capturé antes O sea No gracias Y al fin hemos llegado Y hay que subir por las que hay ahí Ah, esto ya lo he visto Porque esa roca Es un crash Y a nivel 48 O 47 Voy a intentar capturarlo ¿No es eso? Oh, tío Yo pensé que Por eso de los niveles Aún dejaría algo Pero en fin Adiós, Crash Y adiós, Acromáquina Y la encontramos Encontramos la fragata De equipo plasma Oh, te hará pillado Matis Eso Oh, qué grande eres Ciprian Qué grandioso No te quejes Matis Nos ha bajado La pasarela Hombre Lo hacemos para salvar el mundo Es simple Tranquilo Amigate Vamos Os vamos a atar Para el pelo Vale Y en la próxima entrega El primer asalto A la fragata plasma Lo hacemos para salvar el mundo Tej Surf ¡Gracias!